buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a los miércoles o al miércoles de señal mejor día de la semana ya lo sabéis miércoles de señal el día donde hablamos del sistema nervioso autónomo el día donde hablamos del vago donde hablamos del simpático donde hablamos de pacientes donde hablamos de un montón de cosas más y bueno al final avancemos clínicamente el día que desarrollamos nuestro razonamiento clínico y vamos más allá de la mirada convencional verdad muy bienvenidos muy bienvenidas ya bueno ya os avisé no sé si habéis visto las historias hoy llevo gafas nuevas gafas nuevas vamos a ver como sea mejor ahora puedo ver un poquito mejor que antes entonces ya habéis visto que el paper ya lo he subido ya lo he subido a telegram y para quien sea nuevo aquí en nuestro nuestro canal todos los lunes y todos los miércoles tenemos directos entonces en los lunes hacemos un directo hablando de las dudas de los alumnos de las formaciones del sna integrativo del sna avanzado y luego los miércoles siempre tenemos un tuve un tema nuevo o la tere siempre tenemos un tema nuevo donde trabajamos diferentes perspectivas clínicas respecto a la influencia del sistema nervioso autónomo para la salud y para la enfermedad para ambos verdad y entonces lo lo normal es que en los miércoles que es cuando utilizamos algún tipo de paper para hablar del tema utilizamos algún artículo científico para hablar del tema siempre buscamos disponibilizar el paper para que tú puedas leerlo para que puedas verificar de verdad nuestra interpretación es una interpretación correcta no al final hay que verificar no la fuente de la información y así tienes que meterte en telegram para descargar el paper es totalmente gratuito lo único es que tienes que estar suscrito al canal de telegram para poder descargar vale eventualmente pero muy eventualmente muy eventualmente gracias gracias sana la vida sana la vida ya muchas gracias por las palabras y la mejor calidad de información está en inglés ¿vale? por eso es que tienes que estar suscrito lo único es que tienes que estar suscrito ¿vale? eventualmente muy eventualmente vamos a utilizar algún paper en español porque los mejores artículos están en inglés y siempre buscamos la mejor calidad de información para poder enviarles los artículos científicos y la mejor calidad de información está en inglés ¿vale? por esto siempre utilizamos o en general utilizamos artículos en inglés como ya sabéis yo soy Luis Gonzaga soy osteópatia fisioterapeuta epidemiólogo trabajo con el nervio vago ya desde hace mucho tiempo y enseño a profesionales de la salud a resolver casos clínicos complejos a través del razonamiento clínico del sistema nervioso autónomo y hoy vamos a hablar del nervio vago ¿vale? muy bien ¿y cuál es el paper de hoy Luis? bueno bueno ya sabéis para quién hemos tenido una encuesta en la semana pasada en la semana pasada no sé si os habéis enterado y esta encuesta en la semana pasada era para determinar el tema del cual íbamos a hablar hoy y el tema vencedor el campeón de la semana fue fue este paper que está ahí que les subí a Telegram que es probablemente necesitas del vago para comprender la fisiopatología y tratar enfermedades ¿vale? dejo de compartir te quedan muy bien esos lentes señor Luis que bueno que cambiaste que los otros ya eran un poco viejos querido amigo Aldo ¿qué tal señor Giovanni? ya te he hecho de menos entonces el tema es vamos a hablar un poquito hoy del tema del paper ¿no? de la fisiopatología esta fisiopatología está dirigida principalmente a tres puntos a tres condiciones mejor dicho que serían las condiciones cardiovasculares serían el Alzheimer y el cáncer ¿vale? el paper está dirigido principalmente a estas tres condiciones aunque el abanico del vago va mucho más allá que solamente de estas tres condiciones pero para hacer un recorte para poder hacer una película más más sucinta más resumida de todo los autores eligieron estas tres condiciones donde hay mucha investigación respecto a la actividad vagal y a cómo intervenir con el vago en estas condiciones para poder no sólo mejorar la clínica de los pacientes sino también eventualmente identificar factores de prevención que se pueda utilizar para elementos de prevención que se pueda utilizar en clínica principalmente esta es la palabra clave del directo de hoy a lo mejor esta es la palabra clave de nuestros cursos de nuestras formaciones que se pueda aplicar en clínica ¿no? porque vemos un montón de cosas ahí que está publicada que está chulísimo que está súper guay pero que solamente nos vale cuando cuando es un laboratorio científico dentro de una universidad entonces ahí nos vale poco porque no vamos a tratar nuestros pacientes dentro de un laboratorio científico dentro de una universidad ¿no es verdad? entonces vamos a hablar de estas tres condiciones estas tres enfermedades y vamos a relacionarlas con con tres mecanismos vías y mecanismos es algo que hablamos siempre ¿vale? con tres mecanismos distintos ¿qué tres mecanismos distintos serían estos? sería la inflamación sería el estrés oxidativo y la hiperactividad simpática entonces bueno arrancamos eh he fijado aquí abajo si habéis visto aquí un comentario que es un comentario de Ruby Ruby es es mi esposa mi mujer trabaja conmigo siempre está ahí en las historias está en en el perfil ella es la CEO ¿no? del del SNA integrativo del SNA avanzado de la SNA breathwork ella es quien organiza todos los eventos y como ya lo sabéis en la semana que viene vamos a tener un evento que se llama anatomía clínica del nervio vago que es gratuito que es en youtube tú puedes suscribirte lo único que tienes que hacer es escribir la palabra anatomía aquí en los comentarios y te enviamos el enlace para que puedas participar de forma gratuita de este curso ¿vale? entonces vamos al tema como hemos dicho antes este es el tema el paper de la semana ¿no? entonces fijaros que interesante porque las condiciones cardiovasculares las el alzheimer el cáncer son causas frecuentes de 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 una mortalidad elevada ¿no? y les quitan les quitan a los pacientes muchos años de vida no no en un sentido de solamente abreviar la vida pero en un sentido de en los años que les quedan a las personas les va quitando cada vez más la calidad de la función la funcionalidad va disminuyendo mucho entonces no solamente reduce la vida cuando hablamos en plan tiempo sino que también reduce la vida en el plan disfrutar de las sensaciones de las experiencias y todo esto ¿vale? entonces estas tres condiciones son condiciones maestras en estas causas de de disfunción y de mortalidad y coincide que comparten algunos mecanismos comparten algunas características entre ellas aunque parezca que al principio no tenga nada que ver una cosa con la otra ¿no? parece que el que tiene que ver la enfermedad cardiovascular con el Alzheimer y que esto tiene que ver con el cáncer bueno hay vías y mecanismos comunes de los cuales vamos a hablar hoy que es importante que tú estés enterado porque esto puede no solamente cambiar la clínica de tu paciente pero también salvar la vida de una de una persona como ya ha pasado en diferentes momentos a lo largo de los cursos ¿no? de las formaciones que tenemos y fijaros que muchas fijaros lo siguiente cuando hablamos de clusters es un conjunto ¿vale? es un conjunto de signos y síntomas ¿vale? Diana escribe solamente anatomía hola hola Diana bienvenida pero escribe solamente anatomía porque si escribes anatomía y alguna cosa más la automatización no te va a enviar el enlace ¿vale? escribe solamente anatomía y te llegará el enlace entonces fijaros lo siguiente clusters son conjuntos de signos y síntomas ¿vale? entonces imagínate lo siguiente que te llega un paciente en consulta y este paciente que te llega en consulta te llega con un dolor lombar ¿vale? o con un dolor cervical o con migraña o que te llega con para tratamientos de obesidad o que te llega para para tratar su ansiedad si eres psicólogo bueno alguna característica crónica que ya lo sabéis incluso diabetes o alguna otra condición esta persona llega buscándote porque obviamente tiene alguna molestia y tiene ganas de mejorar de esta condición y necesita de ayuda y resulta que y ahora vais a decirme si esto es es algo que me pasa solamente a mí o si no o si esto pasa con más profesionales de la salud que están por aquí o a lo mejor con algunos pacientes que también puedan estar por aquí resulta que este paciente ya estuvo en cuatro cinco seis siete terapeutas distintos y sigue en búsqueda de una solución para su problema y cuando y cuando miras el relato del paciente cuando miras los los profesionales a los cuales este paciente ya buscó ves que bueno son buenos son buenos profesionales pues a lo mejor algo ha pasado ¿no? ¿por qué por qué no se ha resuelto el tema? ¿por qué no se resolvió todo esto? ¿por qué el cuerpo no respondió bien? ¿por qué ¿no? ¿por qué el paciente sigue en este en este loop? ¿no? luego luego te respondo Sandra dame un momentito y resulta que el cuerpo o el sistema siempre tiene dos posibilidades o sea en respuesta a una infección en respuesta a una bacteria en respuesta a un trauma el cuerpo siempre el sistema siempre tiene dos posibilidades que es o se adapta y luego se adapta responde bien y sale adelante se recupera se cura se sana y va adelante o no o sensibiliza y empieza a desarrollar condiciones crónicas y no sabemos por qué se desarrollan condiciones estas condiciones de cronicidad por ejemplo no sabemos bien al cierto por qué esto pasa tenemos sospechas sabemos que hay factores de riesgo que nos ayudan a dirigir más o menos la mirada sabemos que hay biomarcadores que nos orientan más o menos la mirada pero seguramente así para decirte tengo mucha certeza que es esto no podemos decirlo porque la ciencia no nos abala entonces imagínate que este paciente que te llega con esta condición crónica este dolor que ya pasó por 4, 5, 6 profesionales diferentes te llega y y ves que que este paciente tiene sobrepeso o que sufre con obesidad te trae analíticas y ves que los lípidos están elevados ves que la glucosa está elevada y te comenta que está está en tratamiento está en acompañamiento pero que que ha tenido los últimos meses picos de tensiones arteriales pero viene a buscarte por un dolor lumbar viene a buscarte por un dolor de rodilla viene a buscarte por un dolor cervical de migraña o algo así ok esto te suena raro o no o a lo mejor no valoras estas estas condiciones estas características que como te suenaría si te llega un paciente que cronifica con estas características que acabamos de hablar escribirme algo por ahí en el chat para que yo sepa que me estáis escuchando entonces fijaros que curioso mientras vayas escribiendo yo voy adelantándome porque una hora a veces nos queda muy corto fijaros que curioso el conjunto de estas condiciones aumento sobrepeso obesidad lípidos elevados glucosa elevada picos de extensión arterial este conjunto podríamos nombrar esto como síndrome metabólico eso es un síndrome metabólico Uriel dijo tengo un amigo así estético Uriel dijo tengo un amigo así vale entonces ¿qué pasa? esta persona viene por un dolor crónico viene por un trauma viene por 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 un trauma sea físico sea emocional por lo que sea por un dolor por un insomnio y y resulta que los tratamientos convencionales no le están aportando mucho ya ha probado ya hizo todo lo que le pidió el médico lo que le pidió la nutri pero sigue sin avanzar y ahora tú como ya estudias el nervio vago más en serio saliendo un poco del plan gurús saliendo del plan magufos ¿no? entrando más en plan gonzagliano ¿qué es el plan gonzagliano? bueno es el canal Luis Gonzaga fisioosteopatía yo soy osteópata fisioterapeuta y epidemiólogo y en el universo esenial el universo gonzagliano todo tiene que ser avalado por la ciencia porque si no no vale vale entonces aquí no hay magufos no hay gurús ni nada lo que enseñamos siempre compartimos para que podáis verificar si sí o no y ahí imagínate lo siguiente que este paciente te llega buscando tu ayuda tu consulta tu expertiz y como estudiante del nervio vago como estudiante del sistema nervioso autónomo tú sabes que lo mejor para tratar una condición clínica es no suponer es probar ¿no? es mejor no suponer que una persona tiene la glucosa alta es mejor probar que esta persona tiene la glucosa alta es mejor no suponer que esta persona tiene una hernia discal es mejor probar vamos a ver si tiene de verdad una hernia discal así como el sistema autónomo también es mejor no suponer que el sistema autónomo está de una forma A o de una forma B es mejor probar ¿verdad? que el sistema está de esta forma imagínate que este paciente te llega con esta condición esta gráfica que tú ves ahí en la pantalla bueno Luis yo no entiendo nada de este gráfico que está ahí en la pantalla no sé leer gráficos así no sé ni siquiera de lo que estás hablando vale no pasa nada pero tú ves ahí esto es más o menos intuitivo y si no ves intuitivo tú me lo dices me lo dices porque aquí aquí podemos adaptarnos a lo que sea pero ves que hay una gráfica roja ahí y ves que esta gráfica roja está súper alta y ves que hay una gráfica en verde que está ahí y ves que esta gráfica verde está súper baja entonces teniendo en cuenta todo esto que tiene el paciente te parece que esta gráfica que vemos ahí en rojo y esta gráfica que vemos ahí en verde siendo el rojo el sistema simpático y siendo el verde el sistema parasimpático te parece que están equilibradas ¿sí o no? te parece que las gráficas están equilibradas ¿sí o no? Ana Paula preguntó ¿y las pruebas para no suponer serían costosas para el paciente? porque a veces no se acercan estas medidas no, no costosas no lo que cuesta es encontrar un terapeuta que sepa hacerlo ¿vale? entonces mirando estas gráficas ¿te parece que está equilibrado? no ¿verdad Lili? ¿verdad Claudia? no parece que está equilibrado no hace falta entender mucho del gráfico para saber que bueno no me suena equilibrado entonces si sumamos esto esto es un eje de estrés ¿ok? esto es una hiperactividad simpática esto es una hiperactividad simpática tal cual la roja está súper alta la verde está súper baja entonces esto es una gráfica de hiperactividad simpática ahora imagínate lo siguiente este paciente te llega diciendo tengo dolor crónico lumbar tengo migraña tengo sobrepeso estoy en estudios para la tensión arterial y ¿qué más hemos dicho? vamos a ver tengo la glucosa elevada y tengo lípidos elevados vale ya empiezo a sospechar que algo hay algo hay porque yo tengo la glucosa alta que está relacionada a la hiperactividad simpática los lípidos altos están relacionados a la hiperactividad simpática yo tengo sobrepeso que está relacionada a la inflamación y está relacionada a la hiperactividad simpática yo tengo dolor crónico que está relacionada a la hiperactividad simpática pues algo está pasando algo está pasando y a lo mejor Camo y a lo mejor alguien no se enteró de qué es lo que está pasando porque no se dio cuenta que deberíamos estar mirando las vías y mecanismos y no estar mirando el dolor en sí mismo y no estar mirando a la respuesta porque la obesidad es una respuesta el dolor es una respuesta los lípidos altos son una respuesta deberíamos estar mirando otras cosas otras informaciones que a lo mejor nos ofrecieran un elemento de corrección un elemento más ¿no? del cual y este elemento por lo increíble que aparezca conecta a todos estos puntos que acabamos de hablar ¿no? este elemento conecta todos estos puntos que acabamos de hablar estas vías estos mecanismos reguladores conectan todos estos puntos que acabamos de hablar de la obesidad del sobrepeso lípidos altos glucosa alta dolor crónico podríamos poner más cosas ansiedad depresión tensión arterial alta podríamos sumar ahí más cosas ¿vale? esta gráfica Raquel esta gráfica es una gráfica de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que es lo que enseñamos lo que vamos a enseñar una parte de esto les vamos a enseñar en la semana que viene en el evento anatomía clínica del nervio vago y en la y luego en agosto ahí a finales de agosto en la formación que vamos a impartir del sistema de uso autónomo integrativo es donde enseñamos a leer esto y para que esto tenga algún sentido en la vida de una persona ¿vale? entonces hay vías y mecanismos comunes entre todas estas condiciones y estas vías y mecanismos comunes se relacionan a través de un sistema que se llama sistema nervioso autónomo por vías vagales y por vías simpáticas muy bien entonces entre estas vías comunes entre estas vías comunes de la fisiopatología de estas tres condiciones que hemos dicho antes condiciones enfermedades cardiovasculares Alzheimer y el cáncer entre las vías comunes que unifican a todas a todas estas condiciones podemos nombrar como una de ellas el sistema vagal y el sistema simpático entonces lo primero que tienes que apuntar ahí te voy a decir tres formas con la cual el vago puede influir negativamente en estas tres condiciones incluso en el dolor crónico de tu paciente apunta a estas tres formas la primera de ellas la baja actividad vagal lo que ves ahí en esta gráfica en este gráfico que está ahí ves ahí este gráfico verde que está bajito está más cerca de la pantalla de la de izquierdo este es un bajo tono vagal ¿vale? este es un factor de riesgo esta gráfica que ves ahí en la pantalla es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular para Alzheimer para el cáncer es un factor de riesgo ¿ok? esto es lo primero que tienes que apuntar el bajo tono vagal está relacionado a múltiples condiciones crónicas entre ellas estas tres que vamos a hablar lo segundo el segundo el segundo punto es que la actividad vagal inadecuada va a actuar como un factor de riesgo para la exacerbación de estas condiciones la actividad vagal inadecuada va a funcionar como un potenciador va a exacerbar la respuesta mal adaptada de tus pacientes ¿qué sería una respuesta vagal inadaptada? ¿qué sería una respuesta vagal inadecuada? sería una respuesta vagal por ejemplo chatos chatos es una forma cariñosa de llamar a mis alumnos ¿ok? así que no no lo toméis en personal porque es solamente para reírnos un poquito entonces esta actividad vagal inadecuada es por ejemplo cuando probamos en en consulta una respiración con nuestro paciente pues no porque ya sabemos que la respiración es tal vez un importante aliado en el tratamiento de nuestros pacientes y nosotros probamos en consulta cuál es la respuesta de la respiración en el sistema simpático y en el sistema vagal lo probamos ¿ok? no nos gusta suponer a nosotros nos gusta probar así que lo probamos en consulta entonces una respuesta inadecuada es cuando tú le pides a un paciente una respiración parasimpática como una respiración 4-6 o una respiración 6-6 y la respuesta que obtienes es una respuesta simpática es decir le estás pidiendo una pauta vagal como hacer una práctica de yoga por ejemplo como hacer una práctica de mindfulness de meditación le estás pidiendo una pauta vagal sin embargo el cuerpo está respondiendo como si fuera una pauta simpática ¿vale? esto se prueba esto se verifica y a través de esto se salva vidas acuérdate de esto punto número 2 y el punto número 3 es que el vago actúa como un moderador el vago actúa como un moderador de mecanismos o factores de riesgo que son predictores de estas condiciones en común ¿vale? el vago sería un mediador de esta respuesta un moderador mejor dicho de esta respuesta Ana preguntó ¿se puede probar esto también con 4 tomas de cortisol en saliva a partir de los 30 minutos de una persona se levanta o estas gráficas son más útiles para comenzar a ubicar la disfunción antes? estas para la disfunción antes Ana porque no siempre va a haber una alteración del cortisol esta alteración viene antes del cortisol saber valorar esto que estamos hablando hoy esta fisiopatología es tan imprescindible pero tan imprescindible porque esto viene antes de las hiperactividades de eje HPA esta es la primera fase de la actividad del eje HPA ¿vale? entonces podría valer incluso en plan prevención como muchos artículos ya nos nos enseñan ¿vale? esta es la fase de disfunción y esta actividad Marce Acevedo esta actividad vagal inadecuada puede revertirse eventualmente sí eventualmente sí ¿ok? y si el vago puede generar mareos la actividad vagal la disfunción vagal puede producir vértigos y mareos que puede es posible sí ¿vale? entonces vamos a hablar ahora de los mecanismos que subyacentes a estas tres condiciones pero teniendo en cuenta estas tres formas de regulación una de ellas es el tono vagal otra de ellas como hemos dicho el vago como un moderador y otro es el vago funcionando de una forma alterada muy bien y para empezar vamos a empezar yo voy a empezar enseñándoles un otro paper que no he puesto en telegram no vamos a hablar de él pero es solamente para que veas que aquí no hay magufos aquí no hay burgos aquí les enseñamos todo lo que hablamos entonces eje HPA estética Aurel eje HPA es el eje de cortisol el eje del estrés crónico ¿vale? entonces lo primero que podríamos imaginar es pero Luis ¿qué tiene que ver el vago con el Alzheimer? ¿qué tiene que ver el vago con el Alzheimer? la neurodegeneración las inflamaciones del sistema central las degeneraciones neuronales y todo esto yo no te voy a explicar aquí qué tiene el vago que ver con esto porque tiene todo que ver con esto pero te voy a enseñar un artículo y no voy a detenerme mucho en él solamente para enseñarles que este paper es de 9 de marzo de 2023 es bastante nuevo ¿vale? entonces fijaros ahí el título del paper la modulación de las oscilaciones de la frecuencia cardíaca es decir la modulación vagal afecta los niveles en plasma de los marcadores beta-amiloides de los marcadores beta-amiloides del Alzheimer de los marcadores tau ¿vale? entonces ya está puesto ahí ya está puesto ya está investigado esto es de ahora en que se identifica que estimulando el vago se afecta en un sentido de protección se protege al sistema en el desarrollo de esta condición neurodegenerativa ¿vale? pero no voy a quedarme con este aquí porque este no es no es el tema entonces solo para enseñarles que sí que el vago tiene mucho que ver con esto y vamos a darnos cuenta de esto a través de las vías y mecanismos que vamos a describir hoy y hay tres mecanismos básicos que que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares con el dolor crónico con el cáncer y con el Alzheimer hay tres al menos tres mecanismos básicos que tienen todo que ver una cosa con la otra el primer de ellos el estrés oxidativo ok el estrés oxidativo y el daño que hace al ADN el daño que produce en el ADN ¿vale? ese es el primer mecanismo el segundo es la inflamación excesiva la inflamación excesiva la inflamación excesiva puede ser inflamación de bajo grado pero es aún así excesiva ¿vale? entonces es un proceso inflamatorio descontrolado y el tercer punto es la hiperactividad simpática entonces esta gráfica que os enseñé ahí es un gráfico de hiperactividad simpática muy bien entonces tres mecanismos comunes estrés oxidativo inflamación hiperactividad simpática muy bien hablando del estrés oxidativo bien Rubi me pide para recordarles que si no estás suscrito a nuestro canal de youtube escribe aquí abajo youtube te enviamos el enlace para que puedas suscribirte es gratuito y tienes acceso a todo el material que producimos si no estás suscrito al canal de telegram escribe aquí abajo telegram y tienes acceso ahí a todos a todo el material que subimos a todos los artículos científicos que subimos a telegram y si no estás suscrito en la en la jornada que vamos a impartir en la semana que viene que es la jornada de la anatomía clínica del nervio vago escribe aquí abajo anatomía como está escrito ahí en el comentario y luego te enviaremos un enlace para que puedas suscribirte de forma gratuita en la jornada que vamos a tener en la semana que viene que este 3 días es gratuita y tienes que participar para avanzar un poquito más en estos conocimientos ok Nola dijo hola Nola cuando hace poco que escuchas a Luis puede parecer complejo pero en mi vida entiendes bien el concepto y te resulta información imprescindible si te interesa una salud para ti o para los pacientes gracias Nola que máquina Nola ya hice aquí un guión Nola después te lo voy a enviar para el Brefford de los domingos entonces vamos a empezar hablando del estrés oxidativo eso es algo que nos importa ok esto es algo que nos importa el estrés oxidativo ocurre en general ¿no? cuando hay un desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes en nuestro cuerpo ¿no? en favor en favor de los oxidantes entonces hay un desequilibrio oxidante antioxidante en favor de los oxidantes es decir están en una concentración más alta ¿no? y esto lo que genera sí o sí son daños a la cadena de ADN a la estructura del ADN muy bien esto está en la etiología por ejemplo de las enfermedades coronarias de las enfermedades coronarianas esto está en la etiología de la oxidación del LDL ¿te acuerdas? el colesterol LDL low density lipoprotein ¿no? esto promueve inflamación en placas ateroscleróticas en las arterias coronarias también este estrés oxidativo es uno de los principales puntos en la transformación de las células de nuestras células en células malignas ¿no? y contribuye para alteraciones mutaciones en el ADN celular especialmente especialmente si hay genes supresores de tumor especialmente si hay pro-oncogenes afectados es decir facilita el desarrollo del proceso oncológico ¿vale? y el estrés oxidativo también está aumentado cuando tenemos un accidente cerebrovascular cuando tenemos una condición de obstrucción de isquemia vascular que también puede generar daños a la cadena de ADN en el tejido cerebral y en el Alzheimer el estrés oxidativo lleva a la apoptosis neuronal ¿qué es la apoptosis neuronal? bueno la apoptosis neuronal es la destrucción de neuronas la autodestrucción de neuronas entonces ahí tenemos el estrés oxidativo vinculando o haciendo daño en estas tres condiciones distintas por vías y mecanismos distintos ¿vale? bien entonces ahí la primera pregunta sería Luis yo te estoy escuchando escuchando el tema del estrés oxidativo me interesa porque ya sé que el estrés oxidativo influye en la inflamación y todo esto vale te lo compro mi pregunta es Luis ¿el vago influye en el estrés oxidativo? influye influye el vago influye en el estrés oxidativo si el vago influye en el estrés oxidativo fenómeno si tú tienes en tu clínica personas que bueno ancianos ancianos que sufren con dolor de rodilla ancianos que han hecho una rehabilitación están haciendo una rehabilitación para una prótesis ancianos que están en búsqueda de practicar pilates para tener un ¿no? un envejecimiento sano una vida más más saludable si tienes estas personas en consulta si estas personas sufren con condiciones crónicas si estas personas sufren con insomnio te interesa la actividad vagal ¿por qué? porque serías capaz no solamente de ralentizar la marcha del neurodesarrollo pero también de aportar resultados clínicos mucho más rápidos y mucho mejores a estos pacientes ¿no? bueno si trabajas con cualquier tipo de neurodegeneración ya podrías pensar en esto el vago influye en el estrés oxidativo oxidativo bien Luis entonces bueno pero tú me has dicho tres condiciones distintas y en el cáncer ¿influye en el cáncer? pues no va a influir en el prognóstico del cáncer también esto también está investigado Luis obviamente está investigado fenómenos obviamente está investigado no les he traído el paper aquí pero obviamente está investigado entonces la sobrevida del cáncer de algunos tipos de cáncer por ejemplo está directamente relacionada a los niveles de actividad vagal a los niveles de actividad vagal el vago es un protector de la salud en general no siempre en general significa no siempre vale apunta esto en general significa no siempre pero el vago es un protector de la salud entonces las personas que tienen una mejor regulación vagal después del tratamiento oncológico suelen evolucionar mejor y tener una mayor una mayor sobrevida después del cáncer vale tedesbioterapia Luis del vago y el cortisol la relación el vago es uno de los reguladores del GHPA bioterapia tedesbioterapia el vago es uno de los reguladores del GHPA si estamos hablando del cortisol estamos hablando del eje de estrés estamos hablando del GHPA vale entonces como si fuera uno de los frenos del GHPA el vago es imprescindible para esta regulación vale entonces ahí hablamos del cáncer bueno y me quedó me quedó las enfermedades cardiovasculares si un paciente tiene riesgo en la familia de enfermedad cardiovascular si tiene hipertensión arterial si sufre con glucosa alta si sufre con sobrepeso si es sedentario deberías importarte con la actividad vagal de este paciente ¿por qué? porque hay hay una relación de hay una relación de protección es la palabra que quiero hay una relación de protección entre el tono vagal y las disfunciones cardiovasculares es decir cuanto mejor el tono vagal más baja la probabilidad que le pase algo al corazón o a las arterias que también están vinculadas al sistema cardiovascular eso también está investigado también hablamos mucho de esto en el curso ¿vale? hay relación entre el vagal y el sistema inmunológico yo te diría la hobbistería que el vago ya habéis escuchado hablar de eje neuroinmune entonces la parte neuro la parte de eje neuroinmune es la respuesta inmunológica entonces eje neuroinmune la parte neuro tiene todo que ver con el sistema nervioso autónomo ¿vale? bien siguiendo avanzando tenemos que hablar de la inflamación tenemos que hablar de la inflamación ¿cómo el vago influye en la gastritis? bueno el vago es el principal es la principal inervación del estómago es vagal José Lini ¿vale? el vago vale muchísimo para la gastritis no solo el vago otros elementos vinculados a la vía vagal también hablando de inflamación hablando de inflamación estamos hablando entonces Josselin Josselin no no fue Josselin quien le preguntó del sistema inmune fue la jovisteria hablando de la inflamación la inflamación se refiere al reclutamiento de células del sistema inmune para un tejido que está bajo un estrés entonces eso es lo que hace la inflamación es recluta células del sistema inmune para un tejido que que está sufriendo un proceso de estrés ¿vale? y esta respuesta cuando es excesiva en el tiempo y en la intensidad ¿vale? es uno de los es uno de los factores contribuyentes para las condiciones crónicas ¿vale? la inflamación ya se sabe que la inflamación es uno de los pivots es uno de los puntos principales en las condiciones cardiovasculares en los dolores crónicos en la ansiedad en la depresión en la aterosclerosis el reclutamiento de los macrófagos por ejemplo tiene todo que ver con lesiones arteriales la inflamación aumenta la liberación de placas de aterosclerosis se liberan placas de ateroma además de esto la inflamación eleva la tensión arterial como ya sabemos además de esto la inflamación empeora promueve la apoptosis de células normales y aumenta las las metástasis que viene a la raíz de un tumor primario aumenta la probabilidad de metástasis promueve angiogénesis donde estamos hablando de cáncer promueve angiogénesis es decir más sangre para el tumor más nutrición al tumor la inflamación produce esto y si estamos hablando del Alzheimer estamos hablando que la inflamación aumenta los efectos de los péptodos beta-amiloides en las neuronas cerebrales lo que avanza en la neurodegeneración ¿vale? entonces habéis visto antes en el paper que os enseñé antes que la regulación del vago es un protector contra las la concentración de células de péptidos beta-amiloides ¿vale? y ahora les estoy diciendo que la inflamación es uno de los es uno de los potenciadores de todo esto bueno Luis y el vago el vago influye en la inflamación el vago influye muchísimo en la inflamación ¿verdad Lili? ¿verdad Marisa? el vago influye muchísimo en la inflamación ¿por qué? esto se llama vía colinérgica antiinflamatoria ¿vale? esto se llama vía colinérgica antiinflamatoria está bien estudiado es algo de que hablamos mucho en la formación para saber merece la pena conocerlo mejor porque ¿qué paciente tienes tú en consulta que no está inflamado? alguien me puede ayudar con esto ¿qué paciente tendrías tú en consulta que no tiene que no sufre con inflamación crónica? me puedes ayudar alguien me puede responder esta pregunta ¿cómo estimular la respuesta inmunológica del vago Alcántara? bueno lo primero probando probando para saber si hace falta activar el vago por lo increíble que parezca alcanzará eventualmente lo que vamos a encontrar es un tono vagal súper alto y aunque sea totalmente contraintuitivo nuestros alumnos lo saben en algunos pacientes tendrías que estimular más la actividad simpática que la actividad vagal pero para saber cómo hacer esto tienes que probar antes ¿verdad? hay estudios para la normalización de la ferritina alta mediante regulación vagal el vago ayuda en la regulación pero no es el vago la solución final no es el vago ¿vale? ninguno ¿verdad? ninguno ninguno ¿vale? realcarito incluso los agudos están inflamados no están inflamados de forma crónica pero incluso los agudos están inflamados ¿vale? entonces hemos hablado del estrés oxidativo el vago regula el estrés oxidativo hemos hablado de la inflamación del vago regula la inflamación bien el vago regula por ejemplo el MALT ¿no? el mucosa lo asociate el linfoid tissue los tejidos de mucosa asociado al sistema linfoide los tejidos linfoides asociados a la mucosa el vago regula la permeabilidad del sistema de barreras sea barrera gastrointestinal sea barrera de la microbiota de la boca el vago regula todas estas funciones de barrera María Isabel en tos crónica ¿tiene algo que ver el vago? bueno la inervación de toda la tráquea del esófago de las vías aéreas toda esta inervación es una inervación vagal María así que si la pregunto si tiene algo que ver tiene todo que ver lo mismo si hay relación entre el vago y la motilidad esofágica el vago inerva el esófago de arriba hacia abajo ¿vale? entonces sí que hay ¿vale? entonces hay mucha y el tercer punto el exceso de actividad simpática ¿vale? exceso de actividad simpática sí el exceso de actividad simpática es lo que vemos aquí esto es lo que vemos ahí exceso de actividad simpática esto es lo que tú ves en este gráfico ¿no? el exceso de actividad simpática lleva a una mayor a más problemas cardiovasculares el exceso de actividad simpática lleva a más problemas de dolor crónico lleva a más problemas de neurodegeneración como el Alzheimer y induce a más problemas como el desarrollo del cáncer ¿vale? entonces esto el exceso de actividad simpática es algo que tenemos que combatir todo el tiempo entonces bueno tengo que combatir el exceso de actividad simpática sí sí ¿y cómo lo hago? con meditación con respiración con terapia manual con con medicación ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? esta es la pregunta de un millón de dólares ¿no? decírmelo ¿cómo lo hago? Mari ¿cómo lo hago? ¿cómo hago para para luchar contra la hiperactividad simpática? bueno yo les diría que lo primero para luchar contra la hiperactividad simpática lo primero de lo primero es medirla ¿no? medirla Ivana ¿qué máquina? probando ¿verdad? primero probando primero sabiendo qué es la hiperactividad simpática primero midiendo como dijo Tere ¿no? me encantan mis alumnos me encantan mis alumnos primero medir ¿verdad? ¿ves? mis alumnos son unas máquinas por esto son águilas ya 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 tienen la mirada más más abierta ya tienen la mirada desarrollada lo primero es medir ¿y por qué? Luis pero qué 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 pesado que eres con el tema qué tiene que medir qué tiene que medir qué tiene que medir ¿por qué no puedo suponer? ¿por qué no puedo suponer? te explico te explico por qué no puedo suponer mira imagínate lo siguiente imagínate lo siguiente voy al dentista y le digo al dentista adivina si hay caries en mis dientes adivina si hay caries en mis dientes por qué ¿cómo que voy a adivinar si hay caries en tus dientes? si no lo puedo mirar no pero quiero que tú adivines es que no puedes no puedo adivinar tengo que mirarlo claro esto te dirá el odontólogo y es correcto que te diga esto pues obvio que es correcto que te diga esto porque lo primero que tiene que hacer es mirarlo si vas a tu ginecóloga y tu ginecóloga quiere saber cómo está la quieres hacer tu preventivo vale qué va a hacer yo creo que está todo bien estoy mirando aquí está espectacular está fenomenal es así que hará tu ginecóloga es así que hará tu dentista no espera que voy a adivinar no no vas a adivinar nada yo quiero que tú pruebes para garantizarme que de verdad lo que tú imaginas que sea que de verdad se verifique en la práctica es lo que yo quiero vale y ahí tenemos un problema chatos ahí tenemos un problema cuál es el problema es que cuando hablamos de sistema nervioso autónomo la gente supone que puede adivinarlo la gente imagina que por la clínica ya puede adivinarlo no puedes adivinarlo por la clínica no puedes ¿por qué no puedo adivinarlo por la clínica Luis? porque no puedes porque es un sistema no lineal ¿entiendes? entonces como dijo nuestro querido quiropráctico Simón Durán tienes que medir primero porque puede estar perfectamente el paciente en una hipertonía parasimpática en un tono que está totalmente al revés totalmente al revés ¿no? entonces ¿entiendes? ¿has pillado la idea? cuando hablamos de sistema autónomo cuando hablamos de eje de estrés la gente supone cosas ¿cuál es el problema de suponer cosas? es que fijaros lo que me pasó en México yo imaginaba que estaba bien viajé a México para impartir un curso el curso presencial de Sene Integrativo por cierto muchísimas gracias Mari por haberme ayudado todos los mexicanos que estuvieran en la formación que fue espectacular pero yo suponía que estaba bien pero al dormir en la noche anterior al curso una piedra una piedrita de 0,4 se presentó a mi ureter pero yo me veía bien y me tocó una piedra y luego por la noche la madrugada a urgencias vale yo me veía bien yo no había tenido ningún trauma ninguna fractura ni nada pero me salió un TAC tenía una fractura lumbar yo no tenía dolor no tengo dolor la verdad no tengo síntomas no tengo dolor no tengo nada no tengo una fractura lumbar ¿cuál es el problema? que eventualmente cuando suponemos las cosas nos equivocamos porque no somos un buen termómetro para nosotros mismos ¿ok? entonces tenemos que medirlo bien ¿y cómo se mide Luis? esto bueno ¿cómo se mide? se mide con una herramienta o es una técnica que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca lo que nos aporta si sabes hacerlo es justo esta gráfica que nos enseña más o menos cómo está la actividad simpato simpato vagal obviamente tú tienes que saber mirar a los valores de la variabilidad de la frecuencia cardíaca ¿no? porque solamente sacar datos al azar cualquier mono puede sacar datos al azar el tema ahí es interpretar los datos pero ¿cómo se mide el vago a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿qué es lo que vamos a ver en la semana que viene? por esto tú tienes que estar en el evento ¿ok? ¿y la anatomía clínica del nervio vago ¿de qué vamos a hablar? de esto de valoración del vago tienes que estar ahí porque el vago es imprescindible para todo esto si yo les dijera cuántos alumnos ya han salvado la vida de sus pacientes con esta herramienta porque ¿cómo han salvado la vida de los pacientes? han salvado la vida de los pacientes ¿por qué? porque el paciente llega con dolor a la consulta el cazador de cebras que es como nombramos a nuestros alumnos los cazadores de cebras le mete la banda le mide ve que algo no está bien le deriva urgencias y luego ya se quedó en urgencias ingresado o para una cirugía porque hay algún problema ¿ok? entonces a través de la HRV la variabilidad de la frecuencia cardíaca muy bien entonces Raquel es esto ¿vale? quien quiera participar solo tienes que poner aquí abajo anatomía escribe solo anatomía aquí abajo y te enviamos el enlace es gratuito ¿vale? ¿cómo se mide el vago? así Raquel ¿cómo se corrige? ¿se regula la actividad vagal? esto es una formación de en un primer momento de tres meses y luego en un segundo momento de un año que es el SNA integrativo y el SNA avanzado para que puedas desarrollar una mirada diferente de verdad no sé si habéis visto pero hace un par de semanas hemos tenido un congreso que fue el congreso internacional del sistema nervioso autónomo integrativo con relatos de casos de pacientes con trastornos del espectro autista pacientes con esclerosis múltiple pacientes con dolor lumbar crónico bueno 5.000 pacientes incluso pacientes que estaban en tratamiento con nuestros odontólogos SNA y que han bajado un montón el consumo de insulina las dosis diarias de insulina han bajado un montón porque empiezan a regular su sistema autónomo a partir de nuestros odontólogos SNA ¿vale? ¿la resistencia a la insulina puede tener origen en esta disfunción? seguramente seguramente Ana Paula la resistencia a la insulina tiene todo que ver con esto antes de la subida de la glucosa en sangre el vago ya está alterado el vago ya está alterado y esto ya está divulgado también como evidencia científica ¿vale? y mira lo que dijo Mari que la semana pasada si no me equivoco ¿verdad Mari? hemos tenido una una charla hablando de barrio poliquístico y SNA ¿vale? voy a avanzar aquí un poquito Paz Velázquez el siguiente curso empieza ahora final del mes de agosto por esto tienes que estar en la semana que viene vamos a tener un evento que se llama anatomía clínica del vago y ahí es donde abrimos las inscripciones ¿vale? gracias Simón gracias voy a avanzar aquí un poquito bien entonces tenemos tenemos que hablar de tres hipótesis con las cuales el vago te va a valer en consulta con las cuales el vago te va a valer en clínica ¿vale? pero antes de darte las tres hipótesis voy a contestar la pregunta de la primera pregunta del directo ¿cómo liberar el vago y si puedo trabajar esto a través de los músculos suboccipitales? ¿vale? no puedes liberar el vago no puedes ¿vale? la primera pregunta del directo fue esta ¿cómo liberar el vago y si puedo hacerlo a través de los músculos suboccipitales? no puedes liberar el vago ¿vale? ¿por qué el vago no está atrapado? si el vago está atrapado es un problema gordo y lo vas a ver aquí dentro con una prueba le pides al paciente que abra la boca y al abrir la boca se desvía la úvula se desvía hacia el lado sano y ahí sabes que el vago está atrapado y ahí tienes que pedir al paciente una radiografía o un TAC o una resonancia o lo que sea porque en general hay un tumor y está generando una compresión sobre la ruta vaga y esto está alterando la úvula si no es esto no hay compresión del vago hay una pseudo idea de que en terapia manual de que el vago puede estar atrapado por la fascia no es no es algo que probablemente vayas a encontrar en consulta y puedo hacer esto a través de los músculos suboccipitales probablemente no no en la formación les explico que no y porque de verdad ya no se debería enseñar esto desde hace mucho tiempo vale es una barbaridad que se siga enseñando Raquel esclerosis múltiple sistema autónomo hemos tenido una super charla en el congreso hablando solamente de esto esclerosis múltiple sistema autónomo con resultados muy muy interesantes vale ¿cómo tratar el vago? primero probando Angie primero probando suscríbete a la jornada la semana que viene que vamos a hablar de esto ¿cuáles son los síntomas que te molesta el nervio vago? el tema es este Lina es que en teoría no te molesta vale en teoría no te molesta por esto tienes que probarlo porque va a reflejarse en otros sistemas pero no en los sistemas vagales tal cual eventualmente alterarás el sueño insomnio el sueño no reparador te despiertas cansado cansada pérdida de motivación pérdida de energía cansancio la paciencia se va ya no puedes más concentrarte bueno síntomas generales pérdida de concentración alteración de la relación con la familia con el marido con los hijos con la pareja más que esto alteraciones gastrointestinales tipo estreñimiento tipo diarrea puede ser gastritis puede ser reflujo puede ser hinchazón abdominal después de comer alteración del metabolismo energético pérdida del hambre o saciedad precoz o no tienes saciedad para nada sigues comiendo todo el día ¿qué más? dolor crónico ansiedad depresión ¿vale? entonces muchas alteraciones ¿qué recomiendo Luis? ¿como científico o standard? standard ya nos vale perfecto creo que la pregunta era si el vago puede ayudar con la tensión en los músculos Luis esto entendí yo el vago ayuda si es esta la pregunta no la trabajar el vago ayuda en la tensión de los suboccipitales trabajar la tensión de los suboccipitales no significa que esto va a mejorar el vago Adri ¿puede tratarse con terapia cronosacral? también es una herramienta ¿ok? yo no no limitaría el razonamiento a la terapia cronosacral porque probablemente será insuficiente porque el tema no es tratar el vago el tema es descubrir por qué el vago no está funcionando bien y ahí sí corregir el por qué no está funcionando bien ¿vale? Basti he visto un vídeo con un producto llamado Inibi si yo conozco el producto no me gusta mucho pero no tengo mucha experiencia ni no he visto nada Basti que le avale ¿vale? ¿cuál es la diferencia entre el nervio siático y el nervio vago? muchas gracias por su respuesta Demi el nervio siático es el nervio que va a los músculos periféricos el nervio vago es el nervio que va a las vísceras ¿vale? Mercedes se puede acceder ahí tienes que estar en el congreso tienes que suscribirte al congreso madre Mercedes Raquel relación entre sistema autónomo y enfermedades autoinmunes Raquel échale un ojo en nuestro canal de YouTube que hablamos mucho de esta relación en la formación que empieza al final del mes hablamos mucho de esta relación del sistema autónomo con enfermedades autoinmunes porque tiene todo que ver ¿vale? pero lo primero el mensaje que tiene que estar claro es déjame poner aquí otra vez la gráfica el mensaje que tiene que estar claro es que tenemos que medir antes de hacer cualquier cosa medir ¿vale? si basti dijeron que era para activar el vago si la gente para vender basti dice cualquier cosa esto no tiene nada que ver con el vago puede trabajarse el vago con yoga pilates que se puede puede lo único es saber si tienes que disminuir el vago o aumentar el vago ¿vale? activar el vago activar el vago y la sociedad sin regulación igual mira Mario el origen de la inflamación de la enfermedad está en la inflamación de acné como lo menciona en medicina ayubérdica probablemente no pero probablemente la inflamación también influye ¿vale? y se puede predecir muchos de estos eventos con la variabilidad de la frecuencia cardíaca con la valoración del nervio vago y actuando de forma preventiva de forma precoz en todo esto puede llegar a generar tínitus en las personas no es probable pero hay casos en la literatura científica Sonia que el tratamiento del vago disminuye el tínitus Giselle le dijo preguntó ¿disautonomía se puede mejorar trabajando con el nervio vago? en general hay que saber qué tipo de disautonomía es algunas sí ¿vale? si es de origen emocional debemos mandar al paciente al psicólogo depende depende si el trauma emocional tiene que ver con el movimiento yo le enviaría a un osteópata o a un fisioterapeuta o a un quiropráctico ¿vale? puede ayudar con la epilepsia a tratar el nervio vago María las investigaciones del vago de la modulación vagal empiezan con pacientes epilépticos ¿vale? Paz dijo ya me inscribí los tres días después de eso se abren inscripciones de los tres meses después son las dos semanas presenciales Paz en el evento vamos a abrir las inscripciones para la formación que es de tres meses ¿vale? pero no hay no hay presenciales una formación online tenemos dos cursos presenciales también pero ahí es otra cosa ¿vale? puede generar migranes influyen las migranes si voy y me hago una variabilidad de la frecuencia cardíaca ¿quién puede diagnosticarme si el vago funciona bien o no? algún alumno nuestro Osvaldo seguramente si quieres encontrar alguno enviarnos un mensaje y buscamos un alumno cerca de ti ¿puede ayudar a disminuir la frecuencia de extrasístole en persona con trastorno de ansiedad? puede que sí en el BREFORC hemos tenido casos muy interesantes BREFORC es nuestro programa de respiración para la regulación del sistema autónomo Raquel las herramientas de medición de la función del sistema simpático para simpático me parece extremadamente difícil Raquel no es extremadamente difícil eventualmente es que lo estudiamos poco ¿vale? y bueno y también yo no considero extremadamente difícil en general al tener menos contacto nos suena menos pero al dedicarse a hacerlo se puede hacerlo bastante bien el tema es diferenciarte diferenciarte de los demás ¿no? mi propuesta personal conmigo mismo es que yo no sea uno de los de los terapeutas que estuvo con los pacientes y que no fue capaz de de solventar el problema y que arrastró más aún el problema y le ayudó en la cronificación entonces mi propuesta es ser el último punto de la cadena bueno aquí se interrumpe vamos a valorar esto sí o sí entonces os animo a todos a hacerlo ¿nos arritmias son por el vago? no hay 5000 tipos de disautonomía rose la variabilidad de la frecuencia cardíaca se puede medir online o solo presencial solo presencial crisol solo presencial vale entonces bien les dejo la última imagen del directo de hoy fue un directo con un montón de preguntas muy bien me gustan las preguntas me gustan las preguntas no las entonces ¿qué debemos considerar? el vago influye en el estrés oxidativo sí el estrés oxidativo influye en el dolor crónico sí el estrés oxidativo influye en el Alzheimer desarrollo del Alzheimer sí el estrés oxidativo influye en las enfermedades cardiovasculares sí vale el estrés oxidativo influye en el cáncer sí vale vale entonces hay mucho hay mucha cosa ¿qué relación tiene el vago con el nervio trigeminal? uh esto es una historia genial genial el vago con el trigeminal es una historia genial hay una charla en el curso que hago con el profesor Luis Palomeque hablando solamente de todas las relaciones del trigémino con el vago por el sistema para un curso en sí mismo ok Raquel medir puede ser fácil interpretar ahí el detalle claro por esto por esto es Raquel ¿sabes por qué nuestros alumnos ya a los alumnos ya les llamamos de águilas? por la mirada ampliada por la mirada más allá ¿no? por diferenciarse del promedio este es el tema claro si fuera para todos cualquiera lo haría es para todos pues obviamente para no es para quien quiere mucho más para quien quiere resultados mucho mejores para sus pacientes resultados mucho mejores para su vida personal mucha gente lo aplica en su vida personal y de verdad logra cambios espectaculares Mari que está ahí por ejemplo Integrative Rehab Mari tenemos un directo ¿no? tenemos un directo apuntado y Mari nos va a contar toda toda su historia su trayectoria como ella trabaja con sus pacientes incluso vamos a ver si se anima a contar un poco de su historia personal con el tema con el tema de condiciones autoinmunes de cansancio de ¡buah! un montón de cosas y yo creo que será en el lunes de la semana que viene entonces el pago influye muchísimo en todas estas condiciones y saber mirarlo es algo que marca mucho la diferencia en plan terapeuta ser un terapeuta referente para nuestros pacientes eso es imprescindible vamos a ver una preguntita más aquí antes alguien comentó de tratar musculatura suboccipital para tratar el vago decíme si estoy equivocado pero la región suboccipital no correspondería a receptores que testamos y de afinidad simpática no estás equivocado testamos ¿por qué testeamos? porque esta región es algo que no debería influir de ninguna forma en el vago de ninguna forma entonces ¿por qué lo testas? porque si está influyendo es un problema no una solución por esto lo probamos ¿vale? pero solamente esto pero no debería influir de ninguna manera así como el dedo gordo no debería influir así como el dedo gordo de la mano del pie no debería influir no influye ¿vale? pero lo veis yo estoy viendo cambios aquí vale si estás viendo cambios ahí algo hay pero no debería ¿ok? el próximo lunes es de integratividad es 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 sí que es no sé la hora todavía ahora pero luego vamos a divulgar ¿vale? ¿algo relacionado a TDAH? sí 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 no entre plantas nutrición lo siento enviar al correo no pero tú puedes descargarlo en telegram ¿ok? puedes descargarlo en telegram el momento que entres ahí es solamente descargarlo enviarlos al correo no logramos hacerlo ¿vale? muy bien la medición de ortostatismo y la prueba de sudoración también nos puede ayudar también puede ayudar dependiendo de la pregunta que tengas Carolina ¿por qué? porque la medición de ortostatismo sería un T2 es decir si mi paciente tiene hipotensión ortostática o taquicardia postural me vale la medición del ortostatismo la camilla de TIL todo esto me vale ¿ok? si mi paciente tiene estos síntomas si yo quiero buscar estrés crónico no sería esta la prueba el estrés crónico es otra la prueba es más como esta prueba que acabamos de hacer aquí que acabamos de enseñarles aquí ¿vale? y y yo no o si quiero saber cómo es la recuperación después de un esfuerzo bueno y la prueba es otra por eso todo este razonamiento del vago lo lo trabajamos en la formación no quiero que os agobiéis mucho quiero quiero darles eh ánimo para meteros en el evento que vamos a tener en la semana que viene ¿vale? porque en el evento tenemos ahí más tiempo no es el tiempo de Instagram vamos a tener diapositivas voy a os voy a presentar los datos voy a presentar los análisis el razonamiento clínico vamos a hablar de alimentación vamos a hablar de suplementos vamos a hablar de ejercicio físico vamos a hablar de la valoración del vago para dolor crónico para fisioterapeutas osteópatas médicos dentistas todo esto ¿vale? entonces es animarlos a participar en la semana que viene y para esto tienes que escribir aquí abajo anatomía y al escribir aquí abajo anatomía te enviamos el enlace para que puedas participar es gratuito y ya está bien entonces Luis ¿qué llevo del directo de hoy? ¿llevas del directo de hoy qué? si tienes pacientes que tienen problemas cardiovasculares que tienen cáncer o que han trabajado o que han tenido un tratamiento para cáncer o que tienen factores de riesgo en la familia para cáncer problemas cardiovasculares o problemas neurodegenerativos y dolor crónico el vago te vale y te vale mucho ¿vale? el evento es online Sonia el evento es online el vago te vale y te vale mucho ¿ok? en nuestras formaciones tenemos profes de yoga tenemos quiroprácticos masoterapeutas osteópatas médicos dentistas enfermeros nutricionistas psicólogos entrenadores personales veterinarios biólogos en nuestras formaciones tenemos todos los profesionales sanitarios están metidos en nuestras formaciones ¿por qué? porque el sistema nervioso autónomo no es todo pero todo pasa por el sistema nervioso autónomo ¿vale? todo pasa el hecho de que tú estés respirando la modulación del dolor pasa por el sistema nervioso autónomo entonces para tenerles tiempo de explicar todo esto hace falta un poquito más de de bueno de tiempo y unas diapositivas para que se se ponga más claro porque con algunas imágenes podemos avanzar muchísimo ¿vale? y si quieres quedarte con un dato objetivo del directo de hoy ya os comenté que la regulación de la oscilación de las oscilaciones de la frecuencia cardíaca modular la frecuencia cardíaca afecta la concentración de en plasma de beta-amiloides y de de los niveles beta-amiloides y tau en adultos jóvenes y en ancianos así que merece la pena considerar el vago incluso para las cosas que tú antes ni siquiera lo pensaba ¿vale? meteros en youtube si no conocéis todavía nuestro canal meteros en telegram si no conocéis todavía nuestro canal hacer ahí un maratón hasta la semana que viene apúntate no perderás tu tiempo ¿vale? no perderás nada y a lo mejor aprendes ¿vale? os dejo en ese abrazo y nos vemos no os voy a decir que nos vemos en la semana que viene porque probablemente nos vamos a ver en otro momento esta semana aunque todavía yo no sepa cuándo ¿vale? pero de lunes tenemos el directo con Mari ¿vale? este directo de lunes voy a intentar hacerlo instagram y youtube los dos a la vez porque merece la pena conocerle esta historia que es una historia de transformación casi me hizo llorar Mari en México pero me aguanté me aguanté y es una historia que merece la pena porque es una historia de transformación es una historia de cuidado de autocuidado es una historia muy hermosa muy preciosa de donde se ve que la variabilidad de la fraqueza cardíaca y el sistema nervioso autónomo de verdad cambia vidas ¿vale? nos vemos pronto fenómenos muchas gracias a todos y a todas un SN abrazo a todos cuidaos mucho ¿vale? ¿vale? Gracias.